Estamos casi en el fin de semana y nuestra ganadera, Judith Bayarín, se prepara para el pastoreo de un rebaño un poco complejo. Pues ahora ya las abrimos todas y nos vamos al pastoreo eléctrico. ¡Rectam! En este rebaño ahora ha cambiado, claro, es que desde el último día hasta ahora ha cambiado las cosas. Aquí tenemos ovejas preñadas, que son las que están pariendo ahora y las preñadas las baja de aquí. Las cabras, que han vuelto a parir cabras y las que parieron anteriormente, como aún no pueden estar con el macho, están aquí. Y aquí ya van las ovejas de dos. ¡Y no callan! ¡Qué pasada! ¿Cómo reclaman a sus corderos? No, no callan, no callan porque es que están en la puerta porque no quieren dejar a sus hijos. ¿Vale por ahí? ¡Recta! Hostia, mi padre. Me ha aparcado el Ferrari aquí delante de la puerta, tío. Es que no le vale. Estas furgonetas son fuertes como el acero. Sí, pero pasan por todos sitios, ¿eh? Mira, ¿ves? Salen y las de uno se quieren ir allá. Las de dos no quieren salir de allá y las de uno aquí. Menos mal que llevo ahí las preñadas que van... tranquilas. Y en medio de este caos, ¿a quién llama Judith? Al guardar del agua. ¿Y eso? Pues que tenían que darme el agua para regar. Me dijo que mañana, pero que no le hayan dado hoy por si acaso. Entonces no puedo. Y me contesta. Así que has sacado el rebaño. Sin pensar. Hola, Abel. Una pregunta. Eh, ¿no has dado un atabuí el agua, no? Vale, 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 perfecto. Es que yo di cara, que no le hay que dar un atabuí y me van a soltar a las ovelles. Vale, vale. Vale, gracias. Y después de asegurarnos el pastoreo, empezamos la marcha. Es que voy donde siempre. Siempre os enseño los mismos campos, pero es que no hay más. Pero veis, esta no pierde la costumbre de ir delante. Y sus hijos ya van como ella. Son pequeñitos, pero ya apuntan maneras de ir delante. Un día os dije, pero no habíais visto todavía, es el palomito. Que os dije que siempre iba delante. Y el tío, pues delante. Es el primer ovino que va delante. ¡Mira! Les cuesta salir. ¿Ves que hay algunas que les cuesta ahora porque está mi padre detrás y las hace marchar? Pero hay algunas, ¿ves que les cuesta que se quieren volver? Sí, se vuelven. Y con estas señales dejamos a Judith con la liada. ¿Será capaz ella y su padre de hacer volver a las ovejas rebeldes? Lo veremos mañana en el siguiente episodio de El Campo es Nuestro.